Palomita mentirosa Corriendo palomares pero en ninguno te quedas Andas por allí perdida volando de flor en flor Así acabarás tu vida pero no tendrás amor Palomita mentirosa y engañera Que me sembraste un quebrantón Te volaste con cualquiera y sabiendo Que yo te adoraba tanto Palomita volantona Te dicen la despreciada Aquí tienes mis amores No importa que seas paseada Palomita volantona Te dicen la despreciada Aquí tienes mis amores No importa que seas paseada